¡Hola chapsitos! ¿Cómo están? Hoy lunes terminamos con el mini maratón de los postrecitos para el 14 de febrero. Ya mañana es el gran día de los enamorados. Y no solo es el día del amor, también es el día de la amistad. Si es que tienes algún mejor amigo, también debes de tener ya su regalo. Y si es que aún no lo tienes, no te preocupes. Hoy te voy a dar una idea bastante sencilla de un detalle muy muy bonito y personalizado. Así que vamos a comenzar con el video. Utilizaremos bombones cubiertos con chocolate, 3 tazas de azúcar glas, 2 claras de huevo y el jugo de medio limón. Empezaremos por poner el azúcar glas, la clara de huevo y el jugo de limón en un bowl. Vamos a mezclar muy bien hasta que nos quede una especie de pastita. Dividimos nuestro glaseado en dos recipientes. Uno lo vamos a pintar de color rojo y otro de color azul. Con pintura comestible. Para hacer las letras utilizaremos una duya de punta y una manga pastelera o una bolsita de plástico. Escribimos algún mensajito utilizando un bombón por palabra. Para la decoración utilizaremos papel china de color rojo y azul. Y lo cortaremos en tiras de aproximadamente un centímetro de ancho. Para terminar ponemos el papel china en la cajita en donde venían los chocolates. Y acomodamos los bombones de tal forma que se lea el mensaje. Los saludos en este video son para... Lorenita Garduño Iniflores Janet Pupo Marinansi Y Melisa Vargas Que fueron los primeros 5 comentarios de mi video anterior. Hay algo que les quiero comentar. Aquí abajito les dejo mis redes sociales para que me sigan. Y como muchos me piden saludo, hay bastante gente que me comente. Voy a mandarle saludos en mis próximos videos a las personas que compartan mis videos en mi Facebook. Que acá abajito se los dejo. Eso es todo por este video. Espero y te sirva bastante. Y sobre todo que te haya entretenido un poco. Yo me despido. Te mando un fuerte beso y un gran abrazo. Y recuerda que nos vemos en el próximo video.